No podrás olvidar jamás un amor como el mío jamás que llenó tu vacío, tu momento, tu ansiedad No podrás olvidar jamás un amor como el mío jamás y sin llanto ni pena hoy te aleja sin piedad Volveré alguna vez a querer y a no verme Volveré la verdad está en mi corazón Ya lo ves, yo supe amar Volveré, volveré alguna vez a querer y a no perder Solo fui una aventura más y algún día llorarás No podrás olvidar jamás un amor como el mío jamás Desafiaste al destino y hay un precio que pagar Volveré alguna vez a querer y a no perder Solo fui una aventura más y algún día, hoy algún día llorarás La, 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 la Voy a la bolquilla llorarás La ra ra, la ra, la ra ra La ra ra, la ra 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 Solo fui una aventura más Y algún día llorarás Y algún día llorarás Y algún día llorarás Oye mi vida, tú vas a llorar Porque tú me vas a recordar Mira, en tus noches, en tus noches largas Te acordarás de mí, oye mi bien Oye mi amor Y algún día llorarás Te acordarás de mí, oye mi bien